¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial y me presento si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Julio César. Te invito a que te suscribas, actives tu campanita de notificaciones. Bueno, bandita que se dileta con cada canción, con cada artista tan genial. En esta ocasión vamos a volver a reaccionar al grande Cristian Castro. Que quiero pedir una disculpa porque ya me enviaron muchas peticiones, pero como he estado grabando y he estado también editando videos, pues no me ha acomodado para poder subirlos. Pero pues bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a una canción que nos enviaron hasta el enlace. Muchísimas gracias. La canción se llama No te vayas, amor, está en vivo. La verdad es que va a ser la primera vez que escuche esta canción. Sí, conozco ciertas canciones de Cristian Castro, pero hay unas que como en esta canción que claramente no la he escuchado. Entonces probablemente ustedes ya la han escuchado, pero para mí va a ser la primera vez. Quiero aclarar que me gusta mucho la voz de Cristian Castro. Tiene unos agudos, unos súper agudos. Y pues sin más que decir, vamos a reaccionar. Y bueno, sin más que decir, vamos a darle play a la canción de No te vayas, amor, wow. Me imagino que podría cantar, porque bueno, obviamente que Cristian Castro se caracteriza por las baladas también. Entonces pues vamos a ver, puede ser, bueno, aquí lo vemos muy joven. Probablemente sea una canción sedentera. Bueno, vamos a averiguarlo. Wow, rock. O al menos creo que es su intro. Tiene el feeling, eh, tiene el feeling. Tiene el feeling, no lleno de moillo, que hagas tu cuerpo, ¿d Totalmente sea una canción plaga? ¡Me, siempre que hagas la canción de la música, es un令arísima de la música, es algo nuevo! El silencio y la soledad 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 Si te vas, te puedo alcanzar Eso estuvo padrísimo Yo nada más, o sea, puedo cerrar los ojos E incluso me puedo imaginar un grupo de este género Como Rhapsody, como Apocalíptica, como Stratovarious Y no me imaginaría que fuese la voz de Christian O sea, me deja sorprendido Oh, no Oh, no No hace tan fácil Oh, esa es la canción de No Podrás Esa es la de No Podrás A ver qué tal Yo pensé que había terminado, pero No debería道as que fue la de Mercado No deberíaear Aquí se pasó, eh Me quedé impresionado Demasiado Yo ya he escuchado la canción Y no podrás Una canción muy bonita también No podrás olvidar Pero no la había escuchado Con toda esa fuerza Con toda esa fortaleza Super heavy metal rock Y esta canción de No te vayas Me late, me late la onda Me late la onda No sé si tiene más canciones así Sería increíble poder escucharlas Me ha gustado, me ha fascinado O sea, wow No sé si aquí estaba en su mero apogeo También obviamente que tuvo que ver muchísimo También este El acompañamiento musical El guitarrista Porque cuando estás escuchando una canción así Te prendes y vas con todo, ¿no? A mí me ha encantado, me ha gustado Christian Castro, excepcional Y bueno, Manta Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Si quieren que sigamos reaccionando A Christian Castro Pónganlo en los comentarios También si tienen algún enlace También en el que podamos Escuchar alguna de estas canciones Ya saben, Manta Arriba Y nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Y a mí no Me sale horrible Pero a Christian le sale 10 de 10 Bye